El tema de la seguridad en el Perú El tema de la seguridad en el Perú El tema de la seguridad en el Perú Definitivamente se siente en ciertos lugares, en las ciudades, que hay un tema de inseguridad Nosotros desde el punto de vista privado, tenemos clientes privados que contratan la seguridad Le damos una solución integral de seguridad Que va más allá de lo tradicional, de la persona que atiende, digamos, en una portería, en un edificio, en una instalación Sino va con una solución completa Que va con tecnología, con recursos financieros Es decir, le montamos al cliente toda la tecnología y los recursos necesarios Para poder atender la seguridad de su instalación El tipo, claro, o sea, digamos, acomodado a lo que ellos requieren Antes de entrar específicamente a ese tema Sí Podemos volver al cuadro, por favor Estamos viendo que los sectores que más demandan son minería, petróleo, gas y energía Telecomunicaciones, agroindustria Bueno, allí pueden ver el resto de sectores Todo esto hace pensar que la mayor demanda está viniendo sobre todo del interior del país Digamos que esto es un cuadro que refleja la cartera de clientes de Securitas De la empresa que yo represento Nosotros hemos orientado todos nuestros esfuerzos hacia esos sectores Porque son sectores que tienen altos niveles de seguridad Por decirte, una refinería tiene un alto nivel de seguridad Hablamos de empresas de petróleo, gas Empresas mineras también tienen operaciones en lugares remotos Telecomunicaciones Agroindustria, que es un sector que está creciendo mucho Las exportaciones han crecido mucho Han habido mucho más tierras, digamos, concesionadas al sector privado Irrigaciones Lo cual ha hecho que ese sector haya crecido Digamos, la empresa hace 5 años no tenía la cantidad de clientes agroindustriales que tiene hoy Si tenía en minería, si tenía en gas y petróleo Digamos, en telecomunicaciones Hemos crecido mucho, definitivamente, en ese sector Pero quizás los sectores que más han crecido son el de agroindustria El de retail, el de servicios Han crecido mucho Mucho en relación a otros En términos de tasa de crecimiento ¿Cuánto ha venido creciendo la empresa anualmente? Correcto. El sector de la seguridad crece a nivel mundial a 5% En el año 2012 el sector mundial de la seguridad creció 5% En el Perú el sector creció 10% Nuestra empresa creció 25% Porque siempre nosotros medimos esto para ser más eficientes que el crecimiento del sector Y justamente ahí están las metas que una empresa se pone Y obviamente los resultados vienen solos Ahora, el hecho que en el Perú crezca 10% en promedio del sector Duplicando lo que pasa en el mundo Es un reflejo de la sensación de inseguridad que hay Sí y no También responde a que el mayor contratante de seguridad del mundo Es Europa y Norteamérica ¿Y ahí ha habido una caída? Ha habido una caída definitivamente Por la crisis en la que ha habido en estos sectores del mundo Entonces ahí está la diferencia Y son los mercados emergentes Que le llaman África, Asia y Sudamérica Son los que más van a crecer en los próximos 20 años Porque los mercados maduros Llámese Europa y Norteamérica Crecieron mucho en las últimas décadas Y ya están en un proceso más de estancamiento Porque la seguridad ya está montada en esos lugares Tú vas a un lugar en esos países Ya están los elementos de seguridad instalados En estos países, menciono de los mercados emergentes Es donde va a crecer mucho más el tema de seguridad ¿Y cómo hacen ustedes para el... Bueno, hay dos aspectos que quería conversar con ustedes El tema tecnológico Cómo ha ido mejorando el tema de la oferta Y lo segundo es el tema del empleo Digamos, la generación de empleo y el perfil De quienes ejercen estas labores En el tema tecnológico ¿Cómo ha ido evolucionando la oferta en los últimos años A partir del avance de la tecnología? Quizás la oferta ha evolucionado lentamente Nosotros estamos trabajando intensamente en esto Hemos hecho grandes inversiones Todos los recursos montados Y le estamos dando ya a nuestros clientes Una serie de soluciones con tecnología Porque eso es el futuro La mano de obra cada vez va a ser más escasa Y esperamos que cada vez La gente trabaje menos horas y gane más Es un poco la tendencia Cuando se desarrolla un país La economía se desarrolla Y el recurso humano cuesta más En el Perú ha ido evolucionando Ha ido evolucionando Pero no está a los niveles que debería estar Entonces el uso de la tecnología Va a ser siempre el complemento perfecto Para armar una solución de seguridad Nosotros conscientes de eso Hemos hecho grandes inversiones En temas tecnológicos Y ya les ofrecemos a nuestros clientes Hoy por hoy Soluciones integradas de seguridad Un ejemplo para que un televidente Tenga una noción De hasta dónde puede llegar Un sistema de seguridad Correcto Un ejemplo claro Este set en el que estamos en este momento Pensemos que estuviera solo este set Con una antena en un lugar del país En un lugar un poco inseguro Tendrías de repente Para proteger toda la inversión Que tienes acá Dos personas o tres personas Cuidando esto Lo cual cuesta mucho dinero Nosotros podríamos Evaluando obviamente el caso Voy a hacer el ejemplo Un poco forzado Para tratar de dar la idea Podríamos tener en ese mismo lugar Una persona y media Y mucha tecnología Y patrullajes Una serie de otros elementos GPS en los vehículos De las personas que trabajan acá De tal manera que protejamos esto Con menos recursos Con mucha tecnología Con muchas comunicaciones Con entidades Que te den una respuesta adecuada En el caso que algo se presentara Entonces esto acá al final Impacta en el presupuesto Del contratante Pero a su vez Agrega gran valor En los aspectos de seguridad Entonces muchas veces Las soluciones las pensamos En más gente Y no es más gente Es más Darle la vuelta a las cosas Y verlas de otro ángulo Es una buena evaluación de riesgos Plantear una solución de seguridad Distinta Diferente Y en el tema laboral Usted me decía Que tienen 7.000 trabajadores En el Perú 7.000 8.000 me dijo 7.000 7.000 A fin de año Seremos 8.000 En base a nuestras proyecciones En el mundo somos 300.000 Se cubre Y emplea 300.000 empleados Pero es importante El sector de la seguridad Al menos la seguridad formal Nosotros somos una empresa Transnacional Que cumple con Todas las normas Laborales Contratamos personas Les enseñamos a trabajar Obviamente Tratamos de contratar La mejor calidad De personal disponible En el mercado La mejor materia plima Con la que vamos a trabajar Invertimos muchísimo dinero En ella Porque tenemos un instituto Que se llama Instituto Securitas Para prepararlos Y convertirlos en profesionales De seguridad Ofrecemos una línea de carrera Entonces Estas personas Finalmente son especialistas De seguridad En los lugares remotos Que mencionaste Hace un momento Hay un sistema De e-learning Que los clientes Nos facilitan Toda la instalación Y nosotros A través del sistema E-learning Que es el mismo sistema Que usamos en España O en Argentina O en otras partes del mundo Traducido al idioma Del país Pero ahí Le pasamos Todo el know-how Que la compañía La que representamos Tiene más de 100 años Operando en el mercado Es todo el know-how De la tecnología De todos estos temas Que estamos conversando A nuestro personal O sea que hay tecnología En todos los aspectos Casi de la operación De la empresa Ahora este crecimiento De mil personas Hace un año Es bastante importante ¿No? Es 15% más o menos Es cierto Nosotros crecemos A razón de 25% anual El sector de la seguridad Ha crecido Como te mencioné David Hace un momento A razón de 10% Y nosotros crecemos A un ritmo de 25% Y en términos de perfiles Porque muchos hablamos Sobre ex policías O incluso Personas que más bien Son ex No sé Delincuentes Pero que definitivamente Se reinsertan A la sociedad O incluso creo que Ustedes trabajan Con personas Con discapacidad Que están enfocadas En cierto tipo De trabajos Cuéntanos un poco Sobre el perfil De los trabajadores Perfecto Digamos El perfil varía Porque varía mucho En función A dónde va a operar Dónde va a trabajar Esa persona Es distinto Trabajar en una refinería O trabajar en una empresa De servicios Donde haya mucha atención Al público O trabajar en un aeropuerto Por ejemplo A veces en los aeropuertos Pongo el ejemplo Trabajan muy pocas horas Entonces buscas estudiantes Porque no Ninguna persona Que quisiera trabajar Dos, tres horas O cuatro horas En otros lugares Sí necesitas un perfil Fuerzas Armadas Y en otros lugares Encontramos personas Que han trabajado En las Fuerzas Armadas Pero que tienen Un problema De discapacidad Y encontramos gente Muy valiosa Con muchas ganas De trabajar Obviamente pasando Por todas las evaluaciones Ustedes pueden visitar El Mega Plaza Y pueden ver Personas con discapacidad Que trabajan en Securitas Que hacen un trabajo Igual O yo diría mejor Inclusive Que muchas personas Que no tienen discapacidades Y es un trabajo Básicamente de observación Y de comunicación Para alertar Sobre cualquier problema Por supuesto Siendo nosotros La seguridad privada Nosotros estamos Todo el tiempo Previniendo Entonces el trabajo De prevención Es prevención Digamos Una reacción Normalmente En un lugar público Lo hace la fuerza pública La seguridad privada Está previniendo Para evitar Que pasen cosas Entonces se trabaja mucho Con las personas Que trabajan en la compañía No solo en la empresa De seguridad Siendo con el cliente Para que todos Seamos parte De la seguridad Pregunta final ¿Cuáles son Sus expectativas De crecimiento En los años Que vienen? Digamos que Nuestras proyecciones Al menos en este año Es crecer un 25% Y obviamente Seguir de la misma manera Habrá que hacer Los ajustes Que sean necesarios Porque el mercado Es cambiante He escuchado La entrevista anterior Y tenemos que adaptarnos Fácilmente Con la tecnología Nosotros creemos Que hay muchas oportunidades Y hay otros segmentos También que demandan Muchos servicios de seguridad Que todavía No hemos atacado totalmente Pero eso lo dejo En suspenso Hasta otro momento Cuando ya lo habíamos Podido implementar Bien Ministro Belatín Muchas gracias Por haber estado acá Que le siga yendo bien Y que la seguridad Vaya mejorando en el país De todas maneras Eso es lo que deseamos David Muchas gracias Por la invitación Gracias por estar acá Bien Eso fue todo por hoy Conmigo es Hasta el próximo martes Mañana está con ustedes Luis Alexis Sánchez Buenas noches Buenas noches